¿Qué es el tamaño del mercado? Es importante que entendamos el tamaño del mercado. El tamaño del mercado no hace falta que compremos un mega informe en el cual sepamos a nivel nacional, regional, no. A nivel local tenemos que entender por lo menos, que es lo que no tiene tanto costo, por lo menos 10 cuadras de la redonda, 5 cuadras de la redonda. Eso nos va a dar a entender cómo la competencia va a ofrecer un producto distinto a nosotros y eso lo tenemos que saber de antemano. Por ejemplo, si yo soy un competidor que está en calle Córdoba y Corrientes, es un buen dato saber que voy a tener 220 otras ofertas del mismo producto que vendo yo. Pero es más interesante saber también de las 3 cuadras de la redonda, qué precio promedio tienen sus anteojos, qué precio promedio tiene su líquido para poder sacar los lentes de contacto, qué otro servicio da. Siempre hablamos de categoría. Por ejemplo, en un bar tiene diferentes servicios, tiene diferentes productos. Una categoría de un bar puede ser el almuerzo, puede ser la merienda, puede ser el desayuno. Tenemos que entender que si nosotros somos un spa, por ejemplo, tenemos la categoría relax, tenemos la categoría estética, en el cual vendemos belleza. Fíjense que la necesidad final es distinta de categoría en categoría. Fíjense que las marcas grandes llenan las horas de televisión en los breaks del prime time, de las 9 de la noche, y nos dicen una misma marca, por ejemplo Yogurísimo. Nos dicen que Actimel es para el colesterol, nos dicen que Yogurísimo es para los chicos. Fíjense, son diferentes categorías de una misma marca, de diferentes productos. Yo quiero que entienda el emprendedor, si vende más de un producto, qué tipo de categorías tiene y qué necesidad satisface cada una de esas categorías. Es una gran ventaja entender el tamaño del mercado porque vamos a entender a la competencia. Una cosa es decir, yo compito con X1, X2, X3, X4. Y otra cosa es decir, de estos tres competidores, realmente los que me quitan el sueño son el X1 y X2. ¿Por qué? Porque sé a qué precios salen al mercado, porque sé cómo es su logística de distribución, porque sé qué nivel de ventas tiene, porque sé que si es un local comercial, en temporada cambia la vidriera. Fíjense, estos ejemplos simples son estrategias comerciales. El emprendedor tiene que entender que sus competidores van a tener una estrategia y realmente tiene que poder hacer una mejor estrategia comercial. Para poder hacerla mejor, tiene que poder leer un mercado. Entonces, cuando ustedes tengan un universo de mercado muy amplio, como por ejemplo 220 óptica, elijan sus 4 o 5 competidores directos. Una vez que lo eligieron, traten de plantearse algunas interrogantes y vayan dos siguiendo. Hagan 5 tips. ¿A qué precio tiene su producto estrella? ¿Qué nivel de producciones maneja? Por ejemplo, si es un local comercial. ¿Cambia la vidriera en temporada o trata de trabajar en promociones solamente? ¿Hacen desfiles? Es decir, traten de entender cuál es el seguimiento comercial. De esa manera le va a ser mucho más simple armar su estrategia comercial y poder darle un valor agregado, un valor diferencial al cliente final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!